Me compro una casa y una casa nueva Cuando tú, que tú te vayas de mí, pero me tienes que recordar No te vayas, amor mío, amor mío, amor mío Sabes cuánto te querías Y es que pasará cien años de la historia Te seguirías queriendo una vez a otra Y es que pasará cien años de la historia Pareció en mi ventana aquella tarde el amor Pedí que me llevara a donde íbamos lento A ti yo quiero, se entraña mía Ay, 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 ay Si en la fuente silla de María, paña de noche, bebía galondina, blanca y verde gris, señaló Ay, ay, ay Y bebían del agua, ay, del agua, agua de amor Una raza pa' tu pelo te vi han regalado Una raza pa' tu pelo te había regalado, y cuando tú, que tú te vayas de mi cara, me tienes que recordar. ¿Cómo te vas de mi verano? No puedo vivir sin tu mano, ¿cómo voy a ir?